Hola, buenas noches, Henry Salabria ¿Probando? 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 Estamos en directo Estamos en directo Para Teleaguila Estamos en directo De Teleaguila De Teleaguila, hola, por favor De parte del... De parte del... De mi grupo Del grupo musical De parte del grupo De parte del grupo De los que son válidos Subnormales Doy agradecimiento De parte mía Por... La colaboración Apaga las luces ¡Fuera, fuera! 59 segundos Fuera, fuera Demos un poquito de respeto, por favor Que vea una persona hablando en directo Encima es mayor Ahí lo tienen Está entendido Malboro tenéis Que te vas a mirar en la cama ¿Quién tiene Malboro? Malboro por ahí No va a estar ahí ¿Vale, Camer? 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 Quiero dar un agradecimiento... Venga, Camer Por favor, vamos a escuchar un poquito a la gente Que estamos ahora en un momento especial Quiero... Quiero... Hola, yo le traduzco Cuando quiere... Cuando quiere colaboración es colaboración Habla, habla Habla, habla Habla, habla Habla, habla Haced el hueco, por favor Enrique Enrique, tenemos media... Acá Es que es un cabrón El de Pio Enrique, sólo tengo media hora de... Pero la gente, coño Venga Estás mala, ¿eh? No, no, no No, no, no No vale, no vale, no vale Porque siempre tengo el cerebro como elcito junto, ¿no? Me lo diré Como el sitio, se han metido droga Y se han quedado todo Vamos a cobrar, Henry. Henry, Henry. Henry, Henry, Henry. Escucha, Henry, hazlo por mí. En el libro de... 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 Es un poquito cabronito. Es un poquito cabronito. Es un poquito importante. Porque yo sé que este hombre tiene sentimientos buenos. No, porque te tome el culo. Entre menos de la culpabilidad. De la gente, en el... En el libro de... Eso sí, es duro. Es un poquito cabronito. Henry, venga. Yo te doy porción a... En el agradecimiento... En el agradecimiento por la colaboración del libro de cocina gallantini. Especialmente para todos vosotros. Y en el agradecimiento... Un aplauso para vosotros. Muy bien. ¡Ahora es nuestra gente de cocina! ¡Ahora te doy! Arriba, venga. Gracias por la colaboración, gracias a mis compañeros y sabes que no tengo muchas palabras para decirles pero bueno, estoy muy contento de todo, de la serie, de todo y sabes que le deseo una feliz navidad ¡Venga! ¡Un aplauso! ¡Venga! 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 ¡Para que salís de fiestas todos! ¡Que ya me estás sabiendo! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Albertito, bolestos! ¡Venga! ¡A ver! ¡Ehhh! 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 ¡Primero! ¡Lobo! ¡Yo llevo un año ahí! ¡Ehhh! 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 ¡Por la formación! ¡Jajaja! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y no me puedo! ¡Mano yo! ¡Aquí me toca! ¡Aquí me pone te gorro! ¡Que! ¡Bueno a ver! ¡Me interesa! ¡Bueno! ¡Vamos! Agradeceros a todos el día a día, que es duro. A lo bueno y a lo malo Nos hemos pasado bastante bien Siempre queda Lo bueno que cada uno Y realmente Estoy contento con todos vosotros este año Y nada Dejadaros felices fiestas Y que lo paséis con vuestra gente Muy bien Javi A la barriga A la barriga Yo no sé cómo era poder superar esto Yo no bebo No puedo estar a la altura de aquí Por rato pero bueno Lo hemos intentado Y yo pensé que a ver este año Podemos salir como este Y que acá vemos por lo menos todos los que nos hemos empezado Que nos vale Bueno Hola Hola Fórmula 1 Fórmula 1 Menos aplausos Yo también después de mucho tiempo Una grabadita Una grabadita Quedese vencer Quedese vencer Quedese vencer Quedese vencer El próximo que llegue a la novia no vale ya Pero yo no lo he dicho Está muy bien tener unos compañeros como vosotros Y nada Seguirá haciendo el año y los que queden No digas lo de buenos compañeros No digas lo de buenos compañeros ¿Tienes la salida por delante? Levántate y anda Levántate y anda Por favor Dilo de la salida De por donde está la salida Directamente desde la Juventud Bueno, ha sido un placer estar aquí con vosotros Y veros por la cocina todos juntos Y ojalá tuviera los compañeros ¿Tienes? Bueno, te quiero estar Mucho de la cocina todos juntos Y bueno, si esto Ahí está Vaya turno